Música Soy un beneficiario de los proyectos productivos Agradecida porque mejoró mi calidad de vida Yo pasé el proyecto para una procesadora de lácteos Lo posible que nos pudieran garantizar la comercialización Si el punto se pudiera hacer una reunión con el secretario de Hacienda Para ese incremento de valorización del crédito Yo creo que si tenemos esos casos en donde el incremento es injustificado Hacer los ajustes complementarios Música Viviendo en una casita muy viejita ya Mucha alegría de tener una nueva casita Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz Se tiene mejoramiento de vivienda Seleccionando personas de bajos recursos Que realmente tengan una necesidad específica Esta vivienda era una casa de madera, de plásticos En tierra, con posa séptica Se le mejoran las condiciones Se hace una flaca y se sube una casa Música Música Pues a mi me gusta que ellos estén acá Porque miran de muy cerca nuestra problemática Y los avances también Por ejemplo la internet es un avance El celular Música 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 Con el mismo sistema, con el mismo diseño Que es súpermente económico Usted le potabiliza, le lleva a mucha gente Abastece Santo Domingo, La Unión y Capitolio Y estos sistemas en estos territorios son súpermente importantes Música 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 Música